y y hola que también youtube como están sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo bueno mi chico aquí nos encontramos el día de hoy el saludo para todos principalmente que dios me lo bendiga sea buenos días buenas tardes o buenas noches ahora que vean un vídeo así que espero que les guste que les haya desagrado y bueno mi chico como pueden ver espero que hayan disfrutado de las vacaciones de semana santa hoy es el primer día de la semana hoy el lunes que se sabe que el cuerpo no sabe cómo dicen hoy andamos como tenemos ahora es un que te digo es un toyota es un toyota bien hermoso se espera de maravilla y lo tenemos toyota y arriba pero dice toyota y bueno mi chico nos vamos en él a dar una vuelta un paseo no para que tenemos otro troque pero aquí es un volvón bnl 300 es una hermosura parecer o mírenlo ahí es una belleza y por aquí que what the fuck el coa es un venado el señor venado como le va por la mañana no son las 5 de la mañana del chico en el juego allá atrás tenemos un tráfico pero de chimbo como se dice aquí hay otro a ver a ver qué diferencia no tiene cola parcero jajaja que le pasó la cola loco no tiene cola loco que pasó con la cola de envenado que pido el señor venado porque le quito la cola jajaja jajaja y por aquí tenemos un hermoso que es un es un que un peterville parece un peterville está porrechido me gusta me gusta como se ve y esto que es hola señora como andas y la señora conduce y el hombre pues descansa por mirar un órale a son dos señorita no ah bueno pues y llegando más gente es a ver quién llegó aquí llegó el federal señor pedro pero ahora 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 lo que se nos viene la mañana y hay niebla hay niebla chico hay niebla hay niebla bueno chico y el asunto de este vídeo pues se trata de que le voy a dejar ganar estos mods se lo voy a regalar mi chico se lo voy a dejar ahí en la plataforma de youtube ahí lo van a buscar en la descripción del vídeo chico para que vean el juego como quien dice de día para la verdad que por aquí con la niebla me da algo de la así que disculpen ahí y bueno mi chico como pueden ver este eje está levantado no llevamos tanto peso pero bueno y le voy a dejar el mod de las luces que se vea bien padre así que se vea padrísimo y le voy a dejar uy que fue lo que pasó ay sí sí me atropelló y le voy a dejar el mod de lo gráfico para que se le vea bien chido por más bajo que tenga en el juego se la ve padre así como a mí tengo el juego en baja resolución no lo van a creer pero bueno miren cómo se ve la verdad y bueno y chico ahí ya he subido mi gráfico como yo lo pongo como yo lo uso como yo lo tengo no están cosas pero si se ve bien así que vamos a aprender en la torre tico porque veo así como lucen se ve pero impresionante para me gusta me gusta aquí por aquí y otro con el venado así que bueno bueno mi chico vamos a enseñar la rutita de hoy aquí llevamos dice que llevamos viruta de madera llevamos viruta de maderas trayecto del viaje pues 55 milla y kilómetro pelón con un minuto o sea una hora con 50 y con 28 minutos hay que ando bien chueco estamos aquí en esta parte del mapa aquí en alcohol para sacó el nombre más raro o sea es asco pan salco a composar con algo así y vamos a pasar por aquí por cd p como cd palomares o sea cd palomares y no entiendo ni madre este mapa pero bueno y por aquí dice el destino o sea donde vamos a llevar a la carga dice el peso de esos somos y si sintieron un nombre pero bien raro dicho esto parecer o así que no lo sé pronunciar muy bien pero si están bien chaco panas pero si está bien divertido el mapa así que pero que le guste traemos un volvo creo que ya lo mencioné creo que tres y tenemos un borbón bnl 300 es una belleza y lo traemos equipado con un motor de 505 caballos de fuerza a ver si no me equivoco a ver si ando por bien pero que no diga oye así me mito eran 605 le faltaban 20 45 son 500 500 pues son 500 550 pero que yo es cuando hoy parcero se va a reír ya lo sé que dijo este vídeo para se va a reír conmigo loco por ayudando pero bueno no me disculpen casi acabado de levantar por eso creo que sí bueno chico y de una me permite hacer este vídeo así que disfrútenlo y se viene la niebla está amaneciendo y la niebla para el próximo me llevaré este toyota y bueno chico ahora de la cabina nos subimos nuestro troque vamos a ver cómo suena la máquina nos seguimos aceleramos espérate compadre era acelerar no arrancar vale como suena eso era pero padrísimo pero ahora si nos vamos chico ya tenemos mucho rato aquí explicando esto vamos a salir de aquí y tenemos una torbita bien para acá y atrás el pueblo fantasma loco esto es un pueblo fantasma parcero para pagamos direccionales se nos viene una subida y adelante que no sé si subamos pero allá pero qué chido claro que subimos claro 505 vamos a ver lo que puede se viene abajo de la revolución de parcero más pero como se ve el sol pero como un hito para ahora tú puedes subir puedes hacerlo miren miren cómo se ve el sol y la bocina como suena a ver llegamos al tren en la carretera ahora pues yo voy a apagar la luz y me gusta así de una vez apagar las luces cuando sale el sol para ver esa hermosura pista así que voy a bajar un poco todo eso es mucho muy apro ahí para ver esa hermosa vista y disfrutarla sin luz también apagar la torreta me llevo carga de arte dimensiones lo que llevo es una cosita así que solo quería enseñarle cómo se ve y sin el box cómo se ve sin el botón y ahorita le enseño así que ojo con eso y ahora pues lo voy a probar sin el box y con el bot así que ya vieron con el bot así que la última prueba será me da pues será como el que se toca y parcero estaba chiquito estaba chiquito pana no hay pedo pensé que estaba más grueso pues sí como estaba aplicando van a ver sin el box y luego con el botón así que le pondré este pequeño es lo que es un poquito para que lo disfruten porque el otro está muy chiquito y pues quiero que vean el mapa bueno la ruta parcero el mapa lo también desde que empezamos el vídeo es un cañón voy a decir me explota pero qué pasa este otro que no doble o qué se recuerdan los vídeos que subí la semana pasada parcero de él era un que era un a ver si me acuerdo era un pues estar subido vídeo pues la parte 1 y parte 2 porque no me dio para grabar o era muy largo el vídeo y me iba a pensar pero que te digo una tonelada o más de unas 50 toneladas no pensar que sería como alguno pues 7 y y la verdad que no no cuento con 7 llega así que ahora que vamos para la nasa o que miren ahí chicos se ve pero bien lindo ese cohete así como lo estaba diciendo y tuve que ha servido en dos partes pues la verdad que gracias porque le gustó el vídeo la verdad me gustó les gustó a ustedes y a mí también porque bueno y me alegro mucho que le haya gustado mi chico el vídeo y que lo hagan disfrutado porque se ve que le gustó y bueno para aquí vamos normalmente algo de la pero normal disculpen ahí la verdad ya pronto chicos vamos a descansar de la vamos a andar en 4k jejeje vamos a ver si compramos pues una tarjeta oficio gráfico jejeje tarjeta gráfica chico para que disfruten más los vídeos vamos a ver pero como dice el refrán o la vaca jejeje te va del otro lado cuidado compa jejeje la misma vaca parcero ahorita fueron los venados ahora fueron la vaca me digo compadre bueno para normalmente la vimos a tiempo eh y por aquí vamos a armar ahí le manda saludo al caño jejeje por cierto saludo para todos mis chicos ahí lo que están dando el apoyo igual a lo que están dando apoyo normalmente todo chido todo relaj por aquí hay un tope pero bien fuerte no se se llama un pega freno a ver andamos bien de dicción andamos bien de dicción andamos pero relaj como se dice andamos normal a ver dónde están los tope no lo veo a ver el cliente espera la carga para que se aguante no tengo bala son gomas se aguante no se no se pero yo creo que está allá adelante no no se yo creo que por aquí hay tope no se me he asustado parece que no me acuerdo y ahora que pero que paso ya llegamos porque me mando para atrás el mapa eh a ver si parecieron hasta donde nos pasamos era es que atrás orale no me la creí que era tan lejos no lo bueno que podemos dar la vuelta aquí meternos ahí si a ver si no hay una pared invisible por aquí aquí podemos no a ver a ver que pasa el boot y me entro vámonos a ver a ver quién viene de arriba nadie listo vámonos jajaja ay dóblate bro uy pero que les pasa no dobla hablando de no dobla jejeje se acuerdan del video que les estaba mencionando ahorita se acuerdan que choqué varias veces chico bueno mi chico lo quería pero no entiendo por qué me manda atrás me manda adelante yo no entiendo esto aquí pero seguiré mi orden de yo mismo creo que allá adelante que está la entrada entonces vamos para adelante creo que está por allá creo que sí pues sí como no está así allá adelante que está la entrada eh como lo estaba mencionando mi chico eh alguna vez me llueve a llevar a los letreros llegué a llevarme los letreros no fue porque yo quería el que cambió demasiado peso no doblaba pa no doblaba aquí no entraba mi chico a ver a ver donde está la entrada la el punto de entrega no lo veo está chida la entrada eh yo espero que sea aquí esperemos que sea aquí por cierto si así a ver a donde se la dejamos quiere ver maniobra chico aunque duremos 100 años Bueno, vamos a hacer la maniobra Yo no sé Se la haga, vi Quitaré esto por aquí Uff, parceros, si está difícil Fue mala idea Bueno, panas No se muslen de mí No se muslen, por favor Soy pero no, vato No se vayan a reír El vato no puede ni parquear un troque Ese camión era de mi compañía, parcero Ahí dice, gamer Ah, para Vamos a ver ¿Qué? Ah, ya lo llevamos el carrito del lado boom No sé qué es eso, bro No sé qué es eso, mano La verdad que el video pasado no hablé porque había mucha bulla Había música por lo que quiera Así que lo hice así sin audio, pero bueno Ya como le mencioné, chicos, en algunos videos Dirán, ¿por qué lo mencionas tanto si ya lo sabemos? No, chicos, lo que pasa es que me gusta aclarar las cosas porque son Entonces, por eso se lo menciono siempre, pero no puedo grabar con audio, chico, porque hay bulla y ya sabes No puedo grabar con audio, chico, 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 chico Pero no me digan que con la vinuta de madera se le hace paca a la vaca porque eso fue lo que traje Y me están dejando aquí en esta compañía, loco A ver, a ver, a ver, a ver No entiendo la verdad Alguna entrega que uno hace, pues la hace como medio claro A ver, a ver Listo, parcero Bueno, no quedó tan mal Eso es lo que les gusta a los chicos, ¿no? La maniobra se va, así, va Ay, parcero Bueno, vamos a entregar la carga principalmente A ver No, no es ahí ¿Qué te pasa? Pero si ando bien chueco Tampoco era así, compadre Pero ¿qué me pasa, loco? He apagado el motor principalmente Y dale a Enter, ahora sí Bueno, todo normal Salió chido En algún accidente Tuvimos Sin mencionar lo del troque Lo del árbol Y lo de la Y lo de la vaca por poco Bueno, mis chicos Vamos a enseñarles los mods Los mods Los mods Los mods De una vez A ver, a ver, a ver Por aquí están Un momento Ya que cargué Perfecto Vamos a ver Por qué Son Vamos a ver Son 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 como 3 mods O 4 Algo así Hay que enseñárselo Para que vean Bueno, chicos Número 1 Sería este Este yo no tengo En Steam Pero también se lo puedo conseguir Para lo que tienen Un juego pirata Lo que tienen En el juego En Steam Lo pueden bajar De Steam Es este Déjame entrar Ya se lo hubiera enseñado En algún video Pero se lo voy a enseñar Nuevamente Para que vean Que no es broma Este es el mod Deja que me cargue Es este Así como se llama Así lo voy a buscar Ahorita Y se lo voy a dejar En la descripción Bueno, ese es uno De los mods Espero que le guste Ese es de la luz El que se ve bien chida La luz Bien padre Así Así como se ve Bueno Y seguimos Con el próximo Sería este Este es de lo gráfico Vamos a ver Es una belleza Es que tiene PC De más alto rango Se le va a ver Mucho mejor Este es uno El del gráfico Este cambia La textura De la hierba La pita Aquí como pueden ver La foto A ver Miren como pueden ver La foto Cambia la pita Miren La textura Miren La ciudad Algunas Miren La pita Como se ve Como bien verde Así Algo Miren Como se ve La autopita Bueno Ese es Es el número 2 Ah Cierto Para lo que tiene Para lo que no tiene dinero Le voy a dejar Este mod Para el modo El dinero Dinero Y daño No va a tener daño Su camión Así como yo Este es el segundo Así Y bueno Es el número 3 Y así como parece Con otro de carga Entonces ¿Cuál es el otro mod? A ver Que no se me quede Ninguno Ah Este por ciento Para que se vea chido La torreta O la licuadora Como le llame No sé En su país Sí Así que miren Este es el mod Que ilumina Más la torreta Y bueno Así como se ve Se lo dejaré También en la descripción Ahí veré Si se lo encuentro Pues si no Lo van a buscar En Steam Lo que tiene El juego original Y pues Lo descargan Y lo prueban Si les gusta Espero que les guste Y Bueno Ese es otro mod Pues Listo Pero lo que más Les recomiendo Si quieren ver más mods Bien chido Como eso Ustedes lo dejan En los comentarios Y yo se lo Se lo dejo También Porque estos modos Son delicados Parecen Mind Stink En otro lado Entonces Voy a hacer Todo lo posible Para encontrárselo Y dejarse En la descripción Ahí te van Y lo buscan Y bueno Ya saben chicos Todo chido Normalmente Espero que el video Le guste mucho Así que Ah Se me estaba olvidando Yo dije Que le iba a quitar Los mods ¿No? Le voy a quitar Los mods de luces Que sería Ete Etes Y Ete Bueno Le quitaré Enciendo mod de luces Para que no diga Ay Y eso Que hace No Eso no hace nada Pero bueno Se lo quitaré También Listo Confirmar Y vamos Para que vean Que funciona Y realmente Funcionan Me gusta hacer Las cosas Súper bien Así que Vamos a ver Ahora como ya Entremos Sus y talento Pues Disculpen Chico Está Es cierto Está muy lenta Pero bueno Ay parcero Lo tomaré Chido Me tomaré Un vaso De aguas Ya pues Estamos entrando Vamos a ver Un video De 25 60 minutos ¿Qué les parece Un video De 60 minutos Implicando una cosa ¿Qué les parece Eso mis chicos Esa idea Un video De 60 minutos Implicando De donde salió El American De donde fue Que lo hicieron Eso se lo traeré Chicos Pero un directo Cuando ya tenga Pues todo bien Enreglado Trajer un directo Implicándole Muchas cosas De la America Que sé Muchas cosas De la America Pero bueno No puedo ahora Porque Me gustan Los mods Chicos Saben Me gustan Los mods Pero no puedo Jalarlo En mi computadora Es una pesadilla Una pesadilla De terror Parcero Todas las pesadillas Son de terrores ¿Qué te pasa Carlos? Pues si Todas las pesadillas Son de terrores Ustedes Se mantan Locos ¿Qué le pasa El día de hoy? Pues ya van a ver Chicos No me gusta La verdad Así como se ve No se ve mal La verdad Pero no se ve igual Ya van a ver Miren ahí Se habían apagado Todo Imagínense ahora Vamos señales Con la cámara Chero Como dicen Bien Chicos Haga La pita Por aquí Se ve Como que No es igual No hay ninguna Diferencia Porque aquí Es muy verde O sea No me va a notar La diferencia Pero Ese mod De gráfico Funciona Perfecto Vamos a ver A ver Veníamos por aquí ¿No? Veníamos por aquí Por aquí Por aquí Esa autopita Es una autopita La confundí Con la torre Parcero Pero ¿Qué le pasa? Miren Miren Ve Ya no es lo mismo Ya se ve bien chido Ahorita Miren Miren Ve Es un cambio Pues No se ve igual La pita tampoco Yo no me la hallo igual Así que Bueno Miren No me la hallo igual Se ve bien La verdad Pero no me la hallo igual Así que bueno Pero Ahora lo vamos a poner de noche Que de noche era Que yo quería que vieran Vamos a poner a las 3 de la mañana A las 3 de la mañana ¿Le parece bien? Miren Miren Ahora Parcero Eso No me gusta Nada Miren ahí Chinga Loco No Ve La luz La prendemos A ver El troque Miren Miren Que pobrecita Ya ven No es igual Bueno mis chicos Miren como alusen Parecen Pobres Bueno mis chicos Miren la torreta Lo voy a prender Bueno Las torretas siempre hacen escándalo Claro Pero No se ven como igual Con las mismas animaciones Bueno mis chicos Espero que un video les guste Tal vez no les guste Tal vez si Tal vez no Así que si te gusta Suscríbete Deja tu like Compártelo con tus amigos Para que también Disfruten de este video Y de nosotros por igual Así que Nos vemos Hasta la próxima Adiós Pobres ¡Suscríbete!